Se tardó una semana en limpiar, en chaquear, en todo, no hasta la siembra. Todo se tardó una semana, no en todo, en el tema del trabajo, hasta que ya se sembró. Y bueno, pues ya aquí está el resultado, así como lo estamos mirando, el resultado ya se dio. Y primeramente, pues como todos los comunarios, esto nunca se había visto por acá, no por este territorio, al menos aquí en mi comunidad. Y ahora ya, bueno, pues han creído que se puede hacer un chaco sin quema, ¿no? Bien, ¿no? Qué buen sistema este chaco sin quema. Ya yo había visto ya flores coloradas, ¿no? Y me heredó. Entonces, nos metimos al proyecto nosotros, con mi esposa y aquí la señora. Hemos trabajado, como dice, ocho días, hasta a ver los sembrados. Esto hemos terminado el 28 de abril. Dos meses y uno o doce días. Y miren cómo lo ven el chaco. Y si fuera tumbado, digamos, a hacha, sembrado, yo, hasta ahorita estuviera recién quemando. No lo hubiéramos quemado todavía. Y ya hubiéramos, estábamos por cosechar, mira. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es buena. Bueno, porque ya a los tres meses vamos a estar comiendo. Y a los tres meses todavía recién el maicito está, así en el otro chaco que da, es chico, pues, ¿no? Trabajar con huevo es más grave, ¿no? Porque usted puede tumbar, quemar, tiene que basurar y esa calentura que le da, ¿no? Mucho, o sea, esa es la diferencia. En cambio, chaco sin quema, se tumba, pica bien, siembra y lo deja, ¿no? Ya no está, digamos, basureando, que metiendo ese, o sea, más mejores. Bueno, en el otro chaco, pues, uno tarda, ¿no? Igual, este, en rozar primeramente, que se rosa. Y luego, pues, se siembra el plátano y después uno deja un tiempo, hasta, deja un mes. O sea, se tumba y deja un mes hasta que eso uno espera que seque bien, ¿no? Ese chaco que uno está acostumbrado a hacer, al mes ya que tiene, uno recién lo quema. Quema y después ya recién empieza a sembrarlo el maíz, la yuca, eso, ¿no? Y tarda, pues, tiempo. Eso, eso demora, ¿no? Porque uno tiene que esperar que eso seque bien para quemar y después recién sembrar ya. Y tarda, pues, eso. Y cambio esto, a diferencia, esto nada, pues, mire, se rozó y se sembró y se tumbó y ya estaba todo sembrado. Y a los tres meses ya, mire, está la producción.